Bueno, Joandri, ¿qué le hizo falta al equipo para ganar la Independiente de Santa Fe? No, creo que tirar más al arco, conseguir gol, atacar, porque eso es lo que debemos hacer y para ganar los partidos creo que hay que hacer los goles. Simplemente en el encuentro a veces no consigue esas posibilidades o quizás sí, a veces las derramos, pero creo que hoy no tuvimos tantas opciones tan claras para poder concretarlas. ¿Y ahora se pasa a la página y se concentran en lo que va a ser la semifinal de Copa ante el Pereira? Sí, ya rápidamente hay que pasar la página y no pensar en lo que nos quedamos, que era ganar hoy. Y bueno, sumamos un punto que fue lo importante, pero también pudimos mantener el cero, pero eso igualito no basta, hay que ganar siempre y para ser campeón hay que ganar todos los partidos y bueno, hay que darle vuelta, esperar ahora al Pereira y poder sacar un buen resultado de local. ¿Y cuál es ese mensaje que le quiere dejar a usted la hinchada? No, que gracias por el apoyo que siempre nos han brindado, una buena y las malas siempre están ahí, pues sé que esperan más de nosotros, pero bueno, lastimosamente hoy no se pudo ganar, pero pudimos lograr un empate. Yo Andrés Rosco aquí en Planeta Vino Tinto.